Hola, soy Ana, enfermera de Hospital de Díaz de Rivera Salud y voy a hablarte de las recomendaciones generales antes de empezar tu tratamiento de quimioterapia. Por supuesto, puedes venir acompañado. Sabemos la importancia de no estar solo en estos momentos y aparte de estar acompañado de un familiar, pareja o un amigo hará que toda la información que se te da, que es mucha en poco tiempo se asimile mejor y entre los dos lo entendáis mejor. Habitualmente siempre empezaremos con una analítica previa, después pasarás a la consulta con un oncólogo donde él verá tanto tu estado general como el resultado de esa analítica. Si todo está correcto pasarás de nuevo a Hospital de Díaz con el equipo de enfermería a ponerte tu tratamiento. Siempre en el primer día de tu día de quimio te vamos a dar un kit de bienvenida en el cual te daremos una guía informativa sobre tus efectos secundarios, información sobre tu tratamiento que te vendrá de utilidad. La duración de la quimioterapia depende. Los ciclos pueden durar entre una y seis horas y pueden ser semanales, quincenales o trisemanales. Eso te lo explicará todo tu oncólogo y nosotras también. Es importante evitar mirar internet. ¿Por qué? Porque en internet normalmente todo es muy generalizado y en estos casos cada paciente es un mundo y os puede confundir. Vuestras dudas, vuestros miedos, siempre consultarlo con el equipo de enfermería o con el oncólogo. Por supuesto puedes traer música, un libro para leer, un ordenador, un iPad, lo que necesites para ese momento o simplemente hablar con tu acompañante. Puedes comer y beber durante el tratamiento lo que tú puedas traer de casa o lo que nosotras te ofrezcamos. Y por supuesto y sobre todo que nunca vas a estar solo, siempre te acompañaremos en este proceso de tu vida. Gracias. 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 Gracias.